Cuando que nuestro señor arzobispo, el jefe de la liturgia de todo México, lo ha dicho clarísimo. Cuando una persona pide la Sagrada Comunión en la boca, se le tiene que dar, es su derecho. Y cuando todas las normas de la iglesia siempre han dicho que la comunión se recibe de rodillas y en la boca. Ahora, últimamente salió un documento que dice que se puede dar, por la famosa epidemia que hubo, que se puede dar en la mano, pero no es obligatorio. Cuánto desprecio, diríamos cuánto odio. A mí me han platicado, sacerdotes que yo conocí, que para mí son buenos sacerdotes, pero que se han transformado como en demonios. Cuando una persona viene y se pone de rodillas para que le den la Sagrada Comunión, se enfurecen. Hagan de cuenta el hombre lobo, le salen colmillos, le salen pelos en la cara, las orejas gigantescas, y ruge, aúlla. Ah, mis hermanos, eso está mal, esa es una falta de caridad, ese es un clericalismo, esa es una dictadura, esa es una tiranía. Y se dice, todo el mundo lo dice, la autoridad es para servir, mentiroso, hipócrita, sepulcro blanqueado, raza de víboras, se dice Jesucristo. El fiel cristiano, todo fiel cristiano, tiene derecho a recibir la comunión en la boca, lo ha dicho la Santa Madre Iglesia, y es la costumbre de siempre, es la tradición católica, es lo que aprendimos de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Se han introducido ideas nuevas dentro de la iglesia, que, según eso, van contra Dios nuestro Señor. Y yo les añado, van contra la caridad del prójimo, contra los pobres, contra los pequeñuelos que creen en Jesucristo. Eso es un primer punto que quiero que piensen ustedes, y pidan por los sacerdotes, por los obispos, por los cardenales, por los que tienen la autoridad. Esa autoridad está al servicio del pueblo, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Al servicio de los pequeñuelos que sí creen en Él. Una persona que se quiere poner de rodillas, tiene todo el derecho de ponerse de rodillas, siempre y cuando no estorbe, ¿eh? Pero no se le reconoce, no, se le expulsa, por decirlo así, a patadas de la iglesia. Se le dice que son desobedientes, cuando que el desobediente es el mal pastor, el asalariado, el mercenario, el dictador, el tirano, el clericalista. Otro pensamiento, mis hermanos.